Hola, buenas jugadores, que tal estamos, bienvenidos al canal Hoy vamos a subir un video de ofertas, vale, porque es el año El año nuevo chino, vale Y aquí en Steam, veis, están las rebajas del año nuevo lunar En Fanatical también hay, y en GOG también hay, ahora os lo enseñaré, vale He cogido algunas de, unas poquitas de Steam, unas poquitas de De Fanatical y unas poquitas de GOG para lo que veáis, vale Entonces, hay algunos que, hay algunos juegos que tienen los mismos precios Que suelen tener en las rebajas de verano, en las rebajas de navidad Que son las fuertes de Steam Pero hay otros que, aun estando rebajados, hay muchos juegos rebajados El tanto por ciento de rebaja no es tan alto Así que tener cuidado a ver que pilláis en cualquiera de las páginas Que os voy a decir, y os voy a poner algún ejemplo, ya veréis Entonces, lo que siempre hago en estos videos de rebajas En el anterior también a algún suscriptor le dio algún juego Me sobran juegos de, sobre todo de Fanatical, de bundles que compro Ya sabéis, bundles que vienen 15-20 juegos Y hay algunos que no quiero y algunos que tengo repetidos Pues nada, a todos los que hay, seáis nuevos suscriptores Ojo, nuevos suscriptores, no que seáis ya suscriptores Sino nuevos suscriptores, viendo este video, suscribáis Pum, me enviáis un mensaje Y a través a veces de Steam O incluso por Youtube Se pueden enviar mensajes privados, etc. Bueno, pues para no ponerla aquí Para no publicarla en abierto, para que el primero que pase se la lleve Vale, pues os hago llegar aquí de algún juego Tengo una lista de juegos Algún día me gustaría hacer un video con todos los juegos que tengo Y así, mira, lo tendré listo Para las siguientes veces Pero bueno, siempre me toca hacer una lista y enviarla Que bueno, tampoco es problema Pero bueno, ya sabéis Si sois nuevos suscriptores Si os ha gustado el video, el canal, etc. Os suscribís Pues me pedís un juego Yo os lo doy Que tengo, ya os digo Tengo 15-20 juegos No se van a suscribir 15-20 personas Así que no hay problema Y para todos, vale Acordaros, estas rebajas no son como las de invierno, verano Que duran un huevo Estas duran hasta el 27 Que es el lunes El lunes se acaban Y luego tenéis, pues, mogollón de juegos Veis, 20-70% El de Witcher Veis, siempre está a este precio A 14€ El Redemption 2 Bueno, es un juego bastante nuevo Para PC Salió antes para Playstation Y ahora hace poco ha salido para PC Bueno, con un 20% tampoco está mal El Will Hunt Que es el de Witcher Este es el Goti Y este es el juego vanilla Pues 8.99% Etcétera, etc. Como aquí echáis una revisión Y hay juegos que están muy bien Vale Entráis en Steam Si no el juego que La lista de juegos que os he puesto A lo mejor nos convence Pues bueno, entrar en Steam Os pasáis un rato rebuscando Y algo encontraréis Y si no Pues bueno, en Fanatical Tenéis lo mismo Vale El Lunar New Year Sale Lo mismo Hasta el 27 Lo mismo Pues Lo dicho Lo que pasa es que aquí hay un código Que no lo he acabado de ver Vale Depende de lo juego que pilláis Por ejemplo Vamos a entrar un momento Al Borderland 3 Para que lo veáis Veis Hay un 5% En tu siguiente compra Creo que se acumula Vale En tu siguiente compra Bueno, al menos es lo que pone aquí Probarlo Simplemente agregándolo A vuestro carrito Saldrá Si Si tiene el descuento ¿No? ¿Veis? ¿Veis? Bueno Te dan un Dos Dos juegos Que Misterios Bueno, misteriosos Dos keys Que no sabes exactamente Que es Por 1,99 Es una promoción Que se hacen Y supongo que Luego el 5% ese va A vuestro A vuestro monedero De la página ¿Vale? Y también Si vais a GOG Pues lo mismo En GOG también Hay Rebajas del Lunar Sale ¿Vale? Del año nuevo Este lunar Lo mismo Lo bueno que tiene GOG Es que Los juegos son De RM Free Es decir Que no los tienes que jugar Estando Por ejemplo Los juegos de Steam Los tienes que jugar Estando en Steam ¿Vale? Y este creo que Lo puedes descargar Y que se Si te vas de Viaja Lo que sea En algún portátil Y los quieres descargar El juego Te lo puedes descargar Y lo puedes jugar Sin tenerlo ya Instalado directamente ¿Vale? En el disco duro Creo que Va así Más o menos ¿Eh? No se El tema del de RM Free En principio es ese ¿Eh? Lo estuve mirando Ya hace Y este es el concepto Que me quedó Hace mucho que no lo miro Yo tengo algunos juegos En GOG Bueno Como los tengo en el mismo PC En los que juego Steam Etcétera Pues tampoco le veo Mucha diferencia Más que nada Por lo que pude leer Es que creo que los juegos ya Son para ti Es decir Que si cerrara Steam Todos los juegos que tienes De Steam No los podrías jugar En cambio Esto No se si cerrara GOG Pero bueno Si los tienes descargados En el En tu PC Pues los puedes seguir jugando Algo así ¿Vale? Pues también están en En rebajas También os enseñaré alguna ofertilla Y hay algunos que están bien Algunos que no Etcétera 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 ¿Vale? Vamos a Steam Pues lo que os decía El primero que os digo Es el Gary Grisby War In The East Es un Pero este no No lo recomiendo No lo recomiendo El juego sí es chulo Es un complicado Es un wargame Muy complicado ¿Veis? Muy Muy complicado Estos son capturas Pero bueno Súper detallado Es una pasada de juego ¿Veis? El tipo de El típico de fichas Que hay que saber un juego Hay que mirar el mapa Todo el frente del este Súper realista Es una simulación Realmente Muy 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 realista ¿Pero qué pasa? Mirad Está un 30% de descuento Y está a 51,79 Este juego Normalmente Está Por ejemplo Ahora mismo Está más barato en GOP Que también os lo enseñaré Ya lo veréis Pero normalmente En Steam En las rebajas fuertes Suele tener Creo que un 75% De descuento O algo así Bueno Está por los mismos 22 23 euros Que está aquí en GOP ¿Veis? 22,19 El 22 del 11 Esto es cuando empezaron Creo las rebajas Del Black Friday O de De invierno De Steam Es decir Que lo que os quiero decir Es que Sí Está en oferta Hay un montón de juegos En oferta Pero veis este Por ejemplo Por poner un ejemplo Este está más barato Cuando vienen las rebajas De verano O las rebajas De invierno Vale Ahora sí El Door Kickers ¿Vale? Este sí que Esto es una especie De Juego Estos tácticos De estrategia Muy parecido Las mecánicas Al XCOM Y lo tenemos Con un 80 Y os he puesto ya Un buen Un buen porcentaje De rebaja A 2.84 Bueno No A lo mejor No tiene Una campaña Para echaros 500.000 horas Y gráficamente No es tan chulo Como puede ser El El XCOM Pero mirad Es un juego Muy parecido Este juego Un juego De estos Táctico Lo que pasa Es que Por lo que veo No es No es por Ah sí Mira Aquí me parece ¿Veis? Que parece algo más Si es lo mismo El tema por turnos ¿Veis? Pam pam Bueno Está bien Es de estos tipos Creo que hay algún juego A ver si aquí lo veré Que también No Aquí estos ya no Productos similares Este no me parece Ningún juego similar En ninguno de los casos Pero bueno No Mirad los comentarios Si os interesa Os lo he puesto Porque realmente Es un juego Yo no lo tengo Yo no lo he jugado Pero Por 2.84 Ya os digo Tiene el concepto Este de Bueno No es el XCOM Pero somos De estos SWAT Es que hay otro juego Que no me acuerdo Como se llama Que Que también Tiene el mismo concepto ¿Vale? Sigamos Otra más de Steam El OutThere Este me parece Se parece mucho Al Al FTL El Faster Than Light Y lo tenemos también Con un 80% de descuento A 2.99 Tiene su rollo Rogue Light Tenemos una nave espacial Y tenemos que Bueno Aquí es que lo pone Explorador cósmico Varios problemas Mezclando Género de Rogue Gestión de recursos Deficiencia interactiva Bueno Estamos perdidos en el espacio Tenemos que volver Digamos Al sistema solar Y a partir de ahí Pues Recargar combustible De nuestra nave Investigar un poco Explorar Batallar Etcétera Etcétera ¿Veis? Esto sobre todo ¿Veis? La nave Etcétera Etcétera Esto me recuerda mucho Al Faster Than Light Vamos a ver Esto debe ser el No sé si sale gameplay Pero bueno Este es el vídeo Que nos ponen en Steam Si os gusta la aventura Estas espaciales ¿Vale? Pues No es mal precio Claro No esperéis tampoco Por dos euritos La puta hostia Pero yo os digo Me parece muy parecido A lo que puede ser El Faster Than Light Creo que con la diferencia Esta de bajar a planetas O de encontrar planetas Para recargar oxígeno Para la nave Combustible Etcétera Para poder seguir El viaje de regreso Este no lo he jugado Pero este por ejemplo Lo tengo en mi lista De deseados Desde hace tiempo O sea que claro La verdad es que no hay abasto Con todos los juegos Que Que tengo pendientes De jugar ¿Veis? Esto ya es Más parecido A lo que Al gameplay En los gráficos estos ¿Veis? El fuel arriba El oxígeno El hules La estructura El escudo Podríamos decir ¿No? De la nave Zan castellano Cosa que está Muy bien Bueno Pues aquí lo tenemos Juego del 2015 Que ya tiene unos añitos Sigamos El Saddam Strike 4 ¿Vale? Un RTS En el anterior vídeo De ofertas Les puse Os puse algún otro A ver si sale por aquí Porque no me acuerdo El Steel Division ¿Veis? 19 Este es el 2 Está también el 1 El Men of War Juegos de este tipo ¿Vale? El Company of Heroes 2 Basados en la segunda guerra mundial Os estoy poniendo Pues este es lo mismo Está en castellano también El Saddam Strike 4 ¿Vale? Estrategia RTS Segunda guerra mundial Y lo tenemos Con un 70% de descuento A 5,99 Un juego del 2017 Como veis Este sí que no es No es muy Viejete ¿Vale? Vamos a Echarle un vistazo ¿Veis? Esto sí que es Esto es gameplay Que supongo que es lo típico ¿Eh? Antes de empezar la partida Coges el tipo de tropas O te dan el tipo de tropas Y depende del tipo de tropas Pues tienes que tener una estrategia Es decir Difantería ¿Cómo se llama? Tanques Blindados Etcétera Supongo que debes tener Tus ingenieros No sé si tienes también Enfermeros Y cosas de estas En alguno de estos Que os he dicho antes Sí, ¿eh? Podemos coger La hostia de unidades Y Y guiar tu partida Depende de las unidades Que tengas Y bueno Evidentemente Dando misiones ¿Eh? Análisis mayormente positivos Aunque aquí abajo En los comentarios Hay alguna vez Alguna critiquilla No tiene realismo La inteligencia Pasada desde el juego abierto Muy superior En todo El S3 S3 Muy superior En todos los aspectos Bueno Está Si no A ver El Stryke 3 Vamos a ver a cuánto está A lo mejor es mejor No hace falta que sea Tampoco el O sea que aquí Este veis El 4 viene con DLC Es que te cagas Mirad A 1.79 Pero veis Tiene análisis Variable El 2017 Es que este Claro Es que este es viejo De cojones Es que Aparte no está disponible En Yo recomiendo Si acaso Que le he visto Pero igualmente A 1.79 En Fanatica Como veis Aquí arriba Aún está más barato Vale Va que si no me lío Vamos a por otro El 2 Point Hospital Yo este no he jugado He jugado a A su alter ego Como digamos Que es el Project Hospital A 19 Veis 18.74 Durante mucho tiempo El Project Hospital Ha estado más barato Que el 2 Point Hospital Por eso me lo Me lo compré Pues son juegos Muy 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 parecidos Pero ahora Como veis El Está a un 66% De descuento Y está a 11.89 Ahora me elegiría este Los gráficos son Un rollo más dibujitos Que está muy bien Y es bueno El tema de Gestión Simulador de hospitales Contratar personal Tratar las enfermedades Construir las salas Etcétera 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 Vale Aquí lo tenéis Yo creo que por este precio Está muy bien 11 euritos Vamos a ver el vídeo Tiene su rollo De Porque veis Las enfermedades Son cositas de estas Sale con esto Algunos se han investido Como de payasos O alguna cosa de estas Tenemos que tratarlo No son tampoco Enfermedades reales Pero esto Si que es gameplay La verdad es que está muy bien Este es un buen precio Vale Vamos a ir Vamos Hoy lo haré cortito El Plug In Envolved Plug INC Envolved Industry Envolved No sé como Vale Este es un juego De estrategia En el cual Creamos un virus Y tenemos que contaminar A toda la La población Visto lo que está pasando En China Pues bueno Me parece que es Es pertinente Recomendarlo Aparte Ya os digo Está un 60% de descuento A 5,99 Es un juego del 2016 Como veis Análisis muy positivo 22.000 análisis Este juego Lo ha jugado mucha gente Y está de Cojones O sea que tampoco Penséis que Simplemente eso Es un juego de estrategia Creamos una plaga Y tenemos que contaminar A todo el mundo Creamos un El patógeno cero El enfermo Cero Vale Nuestro huésped Y a partir de ahí Pim pam Y nos Simula el efecto Que pueda haber Luego supongo que La IA Pues contraataca Con medidas Que hacen Para que no se extienda Etcétera 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 Me parece También un juego Un poco gore Pero bueno Simular la El fin de la humanidad Mutando virus Y cosas de estas ¿Vale? Tenemos que ir Supongo que Evolucionando el virus Para que no se Para que vaya Vaya clorando Y cosas de estas Y tenemos que infectar A todo el mundo No lo he jugado También lo tengo En mi lista De deseados Porque hay otro tipo Hay un juego Que no se como se llama Que no es tan bueno Al menos no tiene Tan buenas críticas Es mucho más barato O me parece Más barato que este Y es también Muy parecido No se si por aquí saldrá Mirar este No lo tenía Y este es De los mismos Tiene DLC ¿Veis? De los mismos creadores Ah pues mira Este no lo tenía No lo tenía De esto Y me parece Que está Muy bien De los mismos creadores Porque ya os digo El juego ese Me parece cojonudo O sea que no No veo El que os quería decir Que es también Como el que hemos Veis Este tiene Las mecánicas Son muy parecidas O sea que este Es un juego Que ha salido Que en octubre Bueno hace Hace ya un par de meses Con un 20% Este me lo voy a dejar Aquí abierto Porque este si que me interesa Me interesa luego Agregarlo a mi lista De favoritos Bueno ya habéis visto El ¿Vale? Este el Plug El Plug Ince Evolved ¿Vale? El 60% 5,99% Y aquí no está Que yo os digo A ver si saldría De puta casualidad No Bueno Aquí lo tenemos Vamos a por otro El Shakiro Shadow of the U Twice ¿Vale? Este es De los creadores Del Dark Souls Pues bueno Este fue Mira veis Aquí está El Game of the Year Edition ¿Vale? El mejor juego del año Con un 35% De descuento 38,99% Lo que viene a ser Un Dark Souls moderno Más velocidad Etcétera Bueno más parecido al 3 A lo mejor Que si suena el 1 O el 2 Muy buen juego O sea y claro Es un preciaco Pero bueno Porque lo van a exprimir Todo lo que se pueda Aparte es un juego De marzo del 2019 Tiene medio año Y esta gente Del De From Software Ya os digo Los que han hecho Creo que el Neo Puede ser Los Dark Souls Que más podemos Son gente muy solvente En este tipo de juegos RPG Etcétera 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 Véis el Dark Souls Prepare to Date Edition Pam, pam, pam Vale Pues esto tampoco Hace falta ver más Aquí lo tenéis El Interal Transport Company Bueno un juego De Destruir espacio Pero en lugar de naves Destruir y tal Es Comercio Comerciar entre planetas Entre sistemas solares Es un juego de simulación De gestión De comercio Solo con un 15% De descuento O sea que este También Tiene medio dañito Cuesta que esté Más rebajado En todas las rebajas Porque yo lo tengo En mi lista de esas Esperando que baje un poco más Y no suele bajar De los 18 Con 69 Es un juego De gestión ¿Veis? El cual Puede llegar a ser Complicado Dominarlo No sé si también Creamos las fábricas En los planetas Etcétera O simplemente Simplemente Nos dedicamos A El transporte Y al comercio Abriendo Véis Diferentes rutas De comercio Etcétera Etcétera Bueno Mirado hacia el espacio Son difíciles De que entre A mucha gente Pero bueno Si os gusta Y estabais esperando Pues bueno Por 18 Con 69 Vale Otro Os he puesto Pero os quería poner Los dissonarides Siempre están muy bien De precio ¿Veis? El 1 a 2,99 El 2 a 9,99 El... No es el 3 Pero bueno El tercer dissonaride Que salió Que se llama El Death of the Outsider La muerte del... Outsider Que es el... No me acuerdo Tío Bueno 7,49 Como veis Está muy bien Y todos los juegos Con los DLCs Lo tenemos en un pack Por 20,99 Lo que os iba a decir ahora Es que Como os he dicho Tampoco Es lo más La página de Steam Porque si veis Está 20,99 Pero si vais a Fanatical El mismo está 19,59 Es verdad Que no hay mucha diferencia Pero bueno Un poco de diferencia hay Y como veis aquí Esta oferta Está 9 días Es decir Que si no estáis decididos Aún a pillarlo ¿No? Bueno Pues que sepáis Que en Fanatical Podéis alargarlo Un poco más ¿Eh? Y es el... Es lo mismo ¿Vale? Es el mismo pack Que el Dishonored Complex Edition Por 20,99€ O 19,59€ Que es un euro y medio menos Lo tenéis en Fanatical Acordaos que en Fanatical También hay ofertas De rebajas Del verano chino Este Del año nuevo chino Como lo queráis llamar ¿Vale? Este sale en el 2016 Creo que este año El 2020 sale el otro Este lo tengo yo En el canal He subido algún vídeo Lo subí Creo recordar un poco Con PC Y un poco Para que veáis La versión de Xbox Es una pasada O sea que claro Tienes que ser Un fenómeno coreano Para darle caña Las ejecuciones Son la puta polla Es un shooter Puro y duro No hay más La historia no tiene nada No te tienes que preocupar De nada No tienes que Como el que os he dicho Antes de gestión De recursos Cuadrar números Mirad nada Este coges Pillas armas Le pillas munición Tienes que tener cuidado Con tu salud Y tienes que matar A todo Cristo Sin parar de disparar La verdad es que es una gozada ¿Sabéis? Habéis tenido un día duro Y nos metéis esto Dos horas Tío Y quedáis Relajaditos Relajaditos Gráficamente es muy chulo Es súper ágil Es una pasada Este puedo hablar No como los que no he jugado ¿Vale? Es decir Este os puedo Os puedo informar más Y vale mucho la pena Y por este precio Joder Es que Mucho la pena Pero Como veis aquí Que tengo el aviso Si vamos a Fanatical Pues lo tenemos Un pelín más barato 5,39 ¿Vale? Un pelín más barato Vale la pena Tanto aquí Si decís Bueno es que yo Yo he comprado En Fanatical Y os digo Tengo muchos juegos De Steam Comprados en En Fanatical En otras páginas Pero el que más Es Fanatical Porque digo Pillo los bundles Estos y pillo Un montón de juegos Y jamás he tenido Ningún problema Luego hay uno Que no puede estar mal Que ahora lo he visto aquí Esto lo cerraremos Ahí habéis visto el Doom En En Fanatical Está este Que por lo que veo Mira tenéis El New Colossus Y el Doom Por 13,33 Ojo El Colossus El último Que bueno Que ya suele estar 8,99 5,99 El pack 13,33 Los dos El Wolf New Colossus El segundo Que salió El A ver El que me gustó mucho Es el New Order ¿Vale? Que está 5,99 Que es el del 2014 Este lo tenéis también En el canal Que es una pasada Y este lo tengo pendiente De jugar Porque veis Es el mismo rollo De También se da El mismo rollo Del Que el Doom Es un shooter Puro y duro La verdad es que El New Order El de abajo Tenía 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 más Historia Este es una Historia lineal Pero el New Order Tiene más Historia Etcétera Un poco más Indagas más En los personajes No es tanto Como un disparo Y el Y el El New Colossus No sé si sigue La misma La misma línea O no La verdad es que Aunque tiene Análisis Mayormente Positivos Al principio Lo rajaron Bastante Porque es que Os digo El El New Order Fue la puta Polla El análisis Muy positivo Fue la puta Apoya También está Mira Por 5,59 5,99 Un plan más barato También en Fanatical Vale sigamos Pues bueno Puestos Pues os pongo El Fallout 4 Ya que en el canal Encontraréis el Fallout 3 Y el Fallout New Vegas Que me lo he pasado Entero Menos el El New Vegas Que he llegado A la última zona Que tengo que matar A un hijo puta Y he llegado Super justo Y me está costando Un huevo Matarlo Pero los tengo Subidos enteros Al canal Y el siguiente Que quiero subir Entero Porque también lo he jugado Pero nunca he subido Entero La historia Es el Fallout 4 Lo tenéis Es por 8,99 Es un mundo abierto Roleo Típico Fallout Lo que pasa es que este No es tan heavy Como el 3 o el 4 El New El New Vegas Vale No es tan heavy Como el Fallout 3 Y el Fallout New Vegas Es más abierto al público Al público en general Vale No de este tipo Concreto De videojuego Así que Por este precio 5,8,99 Está de puta madre Igualmente A lo mejor Lo tengo por aquí Los Fallout Si, si lo tengo más adelante Los Fallout 3 Y el Fallout New Vegas Es verdad que este juego Es del 2015 Vale Pensad que el Fallout 3 Es del 2008 Y el Fallout New Vegas Creo recordar Al menos la versión Ultimate Edition Es del 2010 Así que este es el más moderno Gráficamente Se nota mucho La diferencia Y etc Lo que pasa es que Los otros en jugabilidad Son una pasada Y Están mucho más tirados Que este Este está muy tirado ya Pero los otros No están más Vale Y si vamos aquí Te agarras un poquito más 8,39 En Fanatical Vale Va otro más Antes de acabar Vamos acabando Mira lo que os decía El Fallout 3 Lo tenemos En Steam Esta no es la versión Goti Veis La Game of the Dead Edition Todos los DLC Está 5,99 Igualmente Este ya os va a llevar 20-30 horas Haced la emisión principal O más Si pilláis Todas las secundarias Veis Gráficamente Gráficamente Pues Esto Gráficamente No está Como el 4 Ni mucho menos Veis Un juego que salió En octubre El 2008 Pero Por 2,99 Mirad aquí arriba Y en Fanatical Si lo vais a buscar Está a 2,89 Creo que os lo he puesto aquí Veis A 2,89 Incluso Un poco más Tirado 2,89 Me parece que está muy bien De precio Aquí no te enseña gameplay Esto es la presentación Del juego Pero bueno Tenéis el juego entero En el canal Yo me lo pasé Teta Pasándomelo entero Ya lo había jugado Me lo había jugado mucho Incluso con la PS3 Pero me quería pasar Toda la historia Y me la pasé Vale Pues El mismo tipo de juego Mundo abierto Roleo Conversaciones Depende Las opciones que elijas Pues los personajes Van para un lado Para otro Su parte de shooter Etcétera Como pueden ser los Fallout Pues bueno Tenemos los creadores Del Fallout New Vegas El juego de Other Worlds Que también me lo estoy pasando Entero para el canal Lo que sea Este juego ha salido Hace muy poquito Y entonces Tiene un precio Que te cagas En Epic No sé si Epic Están haciendo ofertas Pero Este juego No lo podéis jugar En Steam Tenéis que estar En la página De Epic Games Metidos dentro ¿Vale? Y lo jugáis a través De Epic Pero bueno Con un 33% De descuento Sale por 40€ Un juego Que vale 60 Yo creo Por 40€ Está muy bien ¿Vale? El juego en sí Está muy bien Si esperáis Dos años Pues lo más seguro Que el juego Pueda estar Al nivel Que estará El Fallout 4 Lo podéis encontrar Por 15€ 10€ ¿Vale? Pero si lo queréis Jugar ya Esta oferta Acaba 5 días 40-19 Evidentemente Este Como veis Ya gráficamente Ya es otra cosa El juego El juego ya Gráficamente Ya no se puede comparar Ni tan siquiera Al Fallout 4 Está súper bien Y la historia Está muy bien Yo me lo estoy pasando Muy bien Jugándolo Ya tengo muchos vídeos Grabados Para subir ya En nada al canal Cuando acabe la serie Que estoy haciendo El Dark Souls 2 Y Y lo veréis en el canal Pero la verdad es que Vale mucho la pena Incluso 40€ Pero claro Ya puestos Claro Si Si son los únicos 40€ que tienes Para gastarte En todo el año Pues no Porque el juego Tampoco te va a durar Tiene muchas horas Ya os digo Lo típico Entre las misiones principales Todas las secundarias Que te dan los personajes Ya lo veréis Tiene muchas horas Pero con 40€ Bien invertidos Te puedes sacar 20 juegos ¿Vale? Es más Si no habéis jugado Ningún Fallout Lo que os he dicho Te gastas Que valía 1 8 2 Y 2 13€ Redondeando con los picos Con 13€ Te sacas el Fallout 3 El Fallout New Vegas Y el Fallout 4 Y con eso si que tiras Tiras un año jugando ¿Vale? Vale Ya sigamos Os he puesto el Descapice Porque está a 5.99 aquí Y está a 5.39 En Fanatical He aprovechado las ofertas De Fanatical Para subiros también el precio Comparado con Steam Para que veáis la diferencia Bueno este es un juego Que está muy bien Es un juego de estrategia Con gráficos de estos pixel art Que tenemos que escapar De una cárcel Yo he jugado al 1 Tengo el 2 Y se nota Y al 2 también lo he jugado Pero no como lo jugué el 1 Simplemente lo quise ver Y tal No he subido nada al canal La mejora gráfica Se nota un huevo El 1 aún debe estar más barato Pero es más o menos lo mismo Somos un tío Que está en la cárcel Hace sus rutinas Y mientras hace sus rutinas Tenemos que ir trapicheando Con los otros presos Con los polis Y tal Y escaparnos Nuestro objetivo es Escaparnos de la De la De la cárcel Y hay muchas maneras Disfrazándote aquí Robando una llave ahí Acabando un túnel Hay que hacer Todo lo que puedas Y todo eso Mientras estás metido Dentro de La rutina De la prisión Es decir Que hay horarios En los cuales Tienes que pasar lista Horarios en los que Tienes que ir a comer Y todo esto Veis Peleas con otros presos Porque hay follones Pero aún así Entre todo esto Tienes que ir pensando En cómo escaparte Y las Y las Cárceles Pues claro Evidentemente Cada cárcel Con su Dificultad Aquí no se ve Mucho Como Pero bueno Es la misma mecánica Incluso que el Que el Descapist El 1 Que por cierto No sé si aquí Veremos el precio Pam pam No 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 me parece Que aquí Este Bueno a ver Aquí no Pero aquí seguro Que sí Vale Con todos Los DLCs Está 374 El 1 Es un juego Del 2015 Veis El análisis Muy positivos Extremadamente positivos Pero como veis Aunque son Los mismos gráficos Rollo pixelar Veis Es lo mismo Que si os fijáis A ver Lo mismo Gráficamente Se nota la diferencia Pero el tema Es el mismo Tus rutinas Dentro de la cárcel Y así Aún así Pensando en escaparte Lo que tiene el 2 La diferencia Que en el 1 Lo que vi Muy rápido Es el tema Del crafteo Para poder hacer Armas Y diferentes tipos Me parece que es más sencillo En el 2 Que en el 1 Veis Mirad como está aquí cavando Como se ha escapado Etcétera Etcétera Bueno Pues los tenéis aquí Os he dicho los precios Este lo tenemos a 374 Y el 2 Aquí lo tenemos a 539 Sigamos Pues estamos en GOG Que os he dicho GOG Lo bueno que tiene GOG Es que Veis ¿Por qué comprar en GOG? El DRM fee Activation Online connection To record to play Simplemente Te lo descargas En cualquier ordenador Y te vas a tomar Por culo con él Y lo puedes jugar Pues bueno Tenemos el El Dead Space Ya sabéis Este juego de A ver No es terror Pero vamos a una nave Creo que es una nave De extracción Una nave de estas De extracción de mineral Que no sabemos Que coño ha pasado Y cuando llegamos Está todo La gente está mutada En bichos y tal Y tenemos que ver Que coño ha pasado Mientras nos lo vamos cargando Es decir Este Tiene Evidentemente Es un shooter Y tiene su Su componente de horror O survival horror Como le queráis llamar Está muy bien 499 Es un juego Que es Mira el 2008 Como el Fallout 3 Pero yo lo subí Lo tenéis subido al canal Hace mucho que lo subí Y me lo pasé muy bien Pero bueno Si vamos al Veis la diferencia Si vamos a A Steam Pues está por 374 Que hay una Un euro y pico De diferencia Que bueno Que esto Para tan poco dinero Ya es una buena diferencia También tenéis El Dead Space 2 Vale Es la segunda parte Del 2011 Y es más Pelín mejor Gráficamente Lo mismo Aquí La pesadilla vuelve Veis Aquí creo que Porque este también Lo empecé a jugar También lo tengo Pero no Esto los tengo que acabar Después de que nos hubieran Rescatado Creo en El Dead Space 1 Nos despertamos En la nave Que nos ha venido A rescatar Aquí en el Dead Space 2 Y está toda la nave Infectada otra vez Pues bueno Lo tenemos A 3 74 Y hay un Dead Space 3 Pero creo que Solo se puede jugar No está en este Ningún lado Solo se puede jugar En la página de Origin Puede ser Bueno En la página de Electronic Arts Creo que es Origin Pues ahí tienen el 3 ¿Vale? Dead Space 4.99 En GOG 3.74 En Bueno 3.74 Coño El 2 El 1 Está un pelín más barato Aquí en Steam Pero por ejemplo Veis el Hollow Knight Está a 6.79 Y en Steam Está a 7.49 Por ejemplo Si queréis el Hollow Knight Sí que os vale la pena Piarlo en GOG Porque ya os digo Aparte de ser DRM Free Es más barato Bueno Llevo un tiempo Vámonos dando caña ¿Qué más? Lo que os decía El Gary Grisby El War in the East ¿Vale? Este Un 70% de descuento A 22.19 Habéis visto que antes Estaba a 50 euros En la página de Steam Aquí sí que hay una gran diferencia Lo que pasa Que este juego Es la puta polla Este juego Hoy os digo Es la puta polla Pero Quiero recordar Que tiene un manual De El War in the East El War in the West ¿Vale? Estos son dos DLCs Pero este es el otro Está la parte Del Este ¿Vale? La campaña del Este Y la campaña del Oeste Este juego Es un War Game Un juego de estos De De mesa Llevado al Al ordenador Que Es que me acuerdo Que solo el manual Son 300 páginas Y este juego Lo tengo Es que este juego Lo compré Porque digo Joder La segunda guerra mundial Es una cosa Que me gusta Y bueno Pues que más que aprender Sobre ella Que jugando Pero Este es el menú ¿Vale? Esto es como es en el juego Deja de ser Es esto No hay gráficos No hay animaciones No hay nada Es Un juego de simulación Un juego que va Pillando datos Va Va ejecutando tus órdenes Y ya está Pero bueno A ver si lo acercan Y podemos ver Lo típico Las de esto Los HQ Que son los cuarteles generales Que tienen que tener un rango Todas las fichas Que estén asignadas A este HQ Tienen que tener su rango Porque si no No pillan ¿Cómo se llama? Las división Las Los ejércitos asociados Bueno Es que voy a explicaros Me volvería loco ¿Veis? Este HQ Mira ¿Veis? Esto El soporte Este soporte ¿Veis? Todo esto De soporte Estas unidades De soporte Solo las podemos recibir En una batalla Si nuestro HQ Está cerca nuestro ¿Vale? Imaginaros Esto Este es formalizado Todo lo que tiene Ese ejército ¿Veis? Tiene Infantería De 75 Tiene Los Pioneer Squad Estos Diez hombres La velocidad A la que se mueven Mirad Es que Vais a cada Vais a cada ficha Y Este Asociados con estos Esto que tiene La 18 motorizada Y la 3er Panzer Group Este Este está asignada Creo Al Panzer Corps Este está asignada Al 3er Panzer Bueno El general que los lleva Que los podemos Es que Os digo Te vuelves auténticamente Idiota ¿Vale? Mirad Todas las unidades Aparte Todo Al detalle Es decir Hasta el Tío de la bicicleta Al detalle Mirad Todas nuestras unidades Esto me parece Que era esto No me acuerdo Si eran Las conexiones Por vía férrea Puede ser Bueno Hay algún vídeo En castellano Que te explican En youtube Alguna cosita Pero si no Os digo Que Casi me sale Un tumor cerebral Cuando lo jugué Tío Y avancé Y dominaba Muy Básicamente El juego Súper complicado Pero bueno Simplemente os quería decir Que está aquí Barato A 22.19 Si Sois valientes Pues Pillarlo Vale Y vamos al The Age of Decadence Lo mismo 3.19 Está aquí Y está 3.12 Un pelín más barato Aquí Este es un juego De rol puro y duro Un juego del 2015 Ya tiene su Sus años Y es probablemente Uno de los últimos Jugos de rol Como tiene que ser Con el tema Del combate Con el tema De tu personaje Con el tema De los diálogos Etcétera Como veis Gráficamente No tiene nada Del estilo No son combates Hechos de Machaca botones Es un juego Totalmente De rol A ver si Se ponen La zona verde Donde tu puedes Atacar Imaginaros El tema Para explicarte Los combates Como va el tema Bueno Pues si os gusta Este igualmente Lo he visto A veces En fanatican En algún bundle Incorporado En algún bundle Es decir Que a no ser Que digáis Joder Este lo estaba Esperando Lo quería jugar Porque me habían Hablado muy bien De él 3.12 3.19 En En GoC Vale Veis Aquí si que se ve Un poco más El Como podemos Ir Pillando Nuestro personaje Es un juego De rol A medida De que Hagamos Cosas Iremos mejorando Pues esas habilidades Las cuales vamos Haciendo Lo mismo Como pillar Amigos Enemigos Lo podemos Decidir Nosotros El juego Está en castellano Si ahora lo veis Diálogos Por donde queremos ir Por donde no queremos ir Crafteo Bueno Es un juego De rol Puro y duro Creo que este lo tengo Por cierto Ahora que os digo Lo compré En algún En algún bundle Pero veis Gráficamente No tiene nada De otro mundo Pero bueno Tampoco se trata De que sea bueno Gráficamente Si no es que sea Un buen juego De rol Vale Ya vamos acabando Vale El Enter the Gungeon Vale Un juego De disparos Vamos Es una pasada 749 Es una pasada Pero yo subí Tres vídeos al canal Y acabé hasta los cojones En juego de mazmorras Te metes en una mazmorra Y no dejas de disparar Hasta llegar al boss final Que tienen bosses final Cambiando de armas Etcétera 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 Tienes el disparo Y el esquive Disparo y esquive Con solo eso El juego te lleva Vamos hasta Hasta el final Mira 749 Y 749 Por ejemplo Este está A mismo precio Puesto es el mismo precio Es mejor comprarte el juego En GOG También os lo digo Vale Pam Pam Otro más El Age of Civilization 2 A 399 Este si que vale la pena Piarlo aquí Porque veis en Steam Por ejemplo Este no está rebajado Eh Hay una actualización Nuevo mapa Este juego es muy parecido A lo que puede ser Europa Universalist Y está muy tirado Es un juego indie Está en castellano Eh Y es lo típico De estos juegos Pillas una región Veis Esto es Un poco por encima De la edad medieval Etcétera Mirad Podéis pillar Lo que salga De los cojones Mirad El jabón feudal Eh Podéis coger Lo que salga De los cojones Incluso la Alemania Eh Cuando no estaba Unificada Y a partir de ahí Tirar Y hacer lo que te salga De los huevos Evidentemente De economía Eh Tenemos el tema Del ejército La investigación Diplomacia Como veis Todo Es una Europa Universalist Un pelín más Eh Un pelín no Más simplificado Veis El tema de los impuestos A nuestra región Etcétera 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 Creo que subí Dos o tres vídeos Al canal Para que lo vierais Y por este precio Está muy bien Aparte tiene análisis Muy positivos En Steam Mirad Muy positivos 6.000 análisis Un juego indie Eh Pero no lo compréis En Steam Porque es que no vale la pena Es un euro más barato Aunque sí que es verdad Que cuando está rebajado En Steam Cuando son rebajas de Steam A lo mejor lo podéis encontrar Por la mitad de este precio De dos y medio O algo así Pero Punto un Tututututututu El juego es sencillo De entender Y jugar Papá Por ejemplo Ganaría yo Bueno Es una mezcla Entre otros juegos Como el Hawk Eh Gears of Iron 4 Debe ser Es simple Esto está bien Estrategia fácil De aprender Bueno No es que sea Tampoco muy complicado Como veis Bueno No está mal Y para acabar Vamos aquí al Este es un juego Una especie de De aventura Acción Con unos gráficos Muy chulos Lo tenemos aquí A un 89 Con 90% De descuento El Heimrick Y con un 90% De descuento A un 89 También lo tenemos En Steam Vale Tiene Es un juego de aventuras Pero bueno Tiene Para ir avanzando En la aventura Tienes que resolver Puzzles Vale Un juego de estos De puzles Aventuras Tiene un poco De plataformeo Como veis Yo no sé Como hay algunos Estos que tienen Que resolver Con las palabras Estas Veis Creo que Recordar No es un juego Aparte Gráficamente Es muy chulo Es un juego De estos curiosetes Que Análisis Positivos Del 2018 Está en castellano Está en castellano ¿Qué nos pueden decir aquí? Entretenido Dinámico Curioso Muy corto Vale Comprado en rebajas Como tiene que ser Me gusta mucho El idea del juego El uso de las palabras Sobre todo El disfrute Del primer boss Mira con algún boss Veis Yo cuando he visto Esto de aquí Os decía que El tema de las palabras Se parece que Era importante Veis Vale Pues bueno Esto ha sido Todo 45 minutos Me ha llevado El puñetero Vídeo de ofertas Ya os digo Aprovechar Porque estas ofertas Si que no son Como las de Yo suelo subir Este vídeo de ofertas ¿Vale? Estas ofertas No son como las De verano Invierno Y tal Que duran Dos semanas Estas El lunes Han acabado Así que Si veis Algún juego Que realmente os interese Pues darle caña Acordaros Están en En Steam Están en Fanatical En Fanatical Si que es verdad Que hay alguna Que dura más Del lunes Si se alarga más En el tiempo Que este lunes 27 Y en GOG Que acordaros Que lo bueno de GOG Es que es de RM Free Lo dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis Si sois nuevos suscriptores Me pegáis un mensaje Me dais un toque Y yo os regalo Un juego Si no Gracias por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adióu